La rampa estaba en la estación güey, en el edificio En el puente güey, en el puente En el puente ese que conecta, que pasa por arriba del tren güey Donde a veces hay un pinche en la casa La nueva, la llave de la llave de la marcha La correntilla está alcanzada La volcó en la plaza Se puede rellenar. La volcó en la luz La volcó en la luz No, no se puede rellenar Uh, hace rato le va a faltar un minuto y nada Yo también, güey, no sé cómo esto está tan firmado Mira nomás ¿Vas a agarrar por ahí no lo desmadro? No, no lo desmadro No, no lo desmadro Van para arriba pero también la viadote, güey Oh, simón, sí, yo lo desmadro No hay gente aquí enfrente, güey Enfrente, enfrente, enfrente Llenos, llenos, llenos Ah pobre güey No nos tocó, güey No, no, no El rampa arriba no Un doble rampa Ah bueno Ah, esto termina duro Este parro Hermano toca atrás, güey Este parro de homo toca atrás, güey Este parro de homo toca atrás, güey Ah, bueno, me genero de volada, güey. Tengo un Paranoia. Necesito usarlo o agarrar otro... No, voy a agarrar otro Red Silas. Agarró el Paranoia. Hostia, tío, tío. Ah, tío, tío. ¿Qué vas a agarrar, güey? Los Pink Sheesh Med Kids. Agarrote el Dead Sinner, güey. Yo traigo uno, güey. Yo traigo uno. Yo traigo uno, güey. Yo traigo uno, güey. Déjame tirar. No hay... Yo traigo dos... Dos enzo... No, sabes que los guapos. Yo voy a tirar. Sí, yo traigo el Dead Sinner, güey. ¿Ya sé qué vas a agarrar? No, pero, güey. Déjame agarrar uno para curar, güey. Un Medec. Para tirar un parillo. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Hay van güeyes en frente, güey. Norte. Están subiendo. Sí, man. Van para el norte. Traigo del Silent, güey, eh. Hay Landerter, güey. Se quedaron aquí en las casas, creo Ya no se vieron o si? Ah no, ya subieron, ya un paro de otros, no salieron Se van a arrapar todos con esos weyes Flash, flash Un wey va abajo Un wey abajo Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Un wey, trae un Cache mortos Trae un... Este... Trama o este acá Trae un trama ese wey Un wey Tres paladín Que ver, voy a tirar bendita Aquí yo traigo benditas Cinco metis Y entramos Voy a poner Parece que vi weyes acá arriba wey En la bendita para... North, en medio de estos dos árboles Donde nos quedamos Nope, nos están viendo el de arriba wey ya Me avisó Paranoia ¿Dónde está la moto? Simón Este wey ¿Es un wey no más? Vale que sí Me sigue apuntando Me sigue apuntando Me sigue apuntando wey no... Para nadie más Son dos wey Ah wey, es el wey que también la vi a OT Que también la vi a OT va bajando wey ¿A tu izquierda? Sí, sí, el wey, el wey Sí, el wey, el wey Estamos a la derecha wey Estamos a la derecha el otro wey Como que iba bajando del otro lado wey Acá por donde debe venir el otro ¿Estás looteando wey? ¿Eh? No, no, no ¿Estás looteando? A ver si lo escucho wey ¿Tu motaste a uno o bajaste a que yo baje? Ah cabrón, no, aquí está la... 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 la maleta wey Pero es que son dos wey ¿Lo escucho? Ah cabrón Punto No, 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 no No, 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 no ¿Eh? Otro hijo de... de su puta madre que estaba con ese wey ¿Luteaste al otro? Sí, man No, 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 no ¿O no no? No Mira otro sensor caña, traigo dos, yo Yo también wey Tanto pinche sensor de aquí, nosotros empezamos a tirar wey El otro wey Mira wey, aca en norte, este es una grande madras Acá esta el otro se lo quiero lutear wey Trae un trama o no se que hace un trama Y trae una pinche filera, nos queda filerear ese wey Si wey, con su pinche lag Aquí enfrente los cantones están Tira, tira, tira Tira un sensor wey, hay unos cantones wey Ve aquí en este arbolote wey Cuantos son uno o dos wey Uno wey Esta adentro del cantón el wey o? Hay dos arriba wey, pasando el cantón Hasta mero atrás, en el árbol hay otro Y en el cantón hay uno va Mero arriba del cantón No está adentro del cantos Ya me estan viendo los de arriba wey Un stand, allá sobre el cantón Los de los de arriba wey En el cantón wey Este chingos caminando mi pinche Está abajo wey, no esta arriba wey Este está aquí en el cantón wey Y tres sensores puto Tiene un trofeo tambien güey Tiene un paladín los güeyes de allá Ahí güey Dele güey Voy a coger el trauma otra vez, fototrama Tiene un paladín los güeyes de allá El puto de arriba casi lo bajo Ya saben dónde estamos Tiene un paladín los güeyes de allá Tiene un paladín los güeyes de allá Están dando los dos a poder matar güeyes Los voy a pujar güey, ya bajaron Ya bajaron güey, ya bajaron Tiene un paladín los güeyes de allá Ahí van, mira Tiene un paladín los güeyes de allá Ahí güeyes del sniper aquí sigue güeyes Atrás de la piedra rota Tiene un paladín los güeyes de allá ¿Lo mataste güeyes? Si güeyes El otro se fue pa'l río güeyes Está aquí enfrente de mí güeyes en el río Ya estuvo, ya estuvo Vale madre, vale madre A ver güeyes en la oficina ¿Cuántos sensores te quedan? Uno güey Vamos a aguantarla güeyes Toma esto güeyes tienen que salir primero güeyes Sammy Maentón ¿Está bien? ¿Dónde tenemos el sensor, güey? ¿Cuántos quedan, güey? ¿Cinco más? ¿Nomás me huecan a un putero, no? Cinco más, cinco más. ¿Dónde estás, güey? ¿Te traemos trofeo, güey? Ahí, güey. Ya traigo uno. ¿Es el último círculo, verdad, güey? Sí, güey. Déjate ir un sensor aquí, güey. Sí, güey. Yo tiro uno para... para el Wes. Aquí en las casitas, güey. En las casitas esto, güey. ¿Ahí están? Sí, güey. Ahí están los motos. Sí, güey. Todo... Entonces aquí no hay nadie, güey. De atrás ya no vamos a hacer nadie, güey. De aquí van a salir, güey, eh. Tres más, güey. No. Cinco más todavía, güey. Ahí está. Hay que saberlo por todos entre ellos, güey. Tierra tu trofeo por aquí, güey. Aquí no vamos a estar ya, güey. ¿Cuál? ¿Dónde están, güey? ¿Todos están allá abajo? Uno más, güey. Uno más, López. Es de nosotros, güey. ¿Ahí está o qué? Muy mal. ¿Está abajo, güey? Conmigo, conmigo. ¡Ugh! Muy bien, muy bien, muy bien. Huevo. Tanto caballo, güey. Tanto pin. Todas las mismas. Sí, güey. Estamos mate y mate, güey. Vale, a ver. Sí, güey. Bien, bien. Vamos. ¿Con pura rampa, güey? ¿Pura rampa? Tenía que ver con rampa, güey, con la ICR. con la piscina en Vapor